Vecinos de la comunidad de la vereda Poblado del Corregimiento de la Fortuna fueron afectados por un vendaval ocurrido anoche. Varias son las familias danificadas, entre ellas el propio presidente de la Junta de Acción Comunal del Sector. Compañeros y comunidad, quiero darles a conocer un fuerte vendaval que hizo la noche anterior en el cual arrasó unas viviendas de mi comunidad, entre ellas mi propia vivienda. Este era el cuarto de la cocina, así como vivencia, que era el techo de lo que era la vivienda mía, totalmente arrasado el techo de los cuartos, toda la casa, todo el techo de mi casa. Se lo llevó el aire anoche en un fuerte vendaval. El vendaval también acabó con la vivienda de dos ciudadanos venezolanos. Aquí viven dos migrantes, dos venezolanos, dos abuelos venezolanos, pero así queda, vivenciado como el fuerte vendaval, le levantó el techo de la vivienda. Esto para que tenga ahí conocimiento, gestión del riesgo, y si alguien los puede apoyar o nos puede apoyar en esta causa, pues para colaborarle a estos señores que prácticamente perdieron todo el techo de la vivienda donde estaban, tienen todo mojado. Se espera por parte de las autoridades de la comunidad el apoyo ante esta calamidad a los damnificados.